Se trata de un vídeo que, creemos, hará que Pedro Sánchez no pueda aguantarse la rabia, dejándole huella. Porque Sánchez es, en realidad, aquel tipo que en una reunión social se queda marginado, mientras intenta integrarse en todos los grupos posibles, que le rechazan por igual. Llevado al plano nacional, es el presidente que efectivamente no tiene ningún apoyo ciudadano en las calles, lo que Moncloa intenta ocultar repetidamente con una cancelación de sus visitas o recorridos a pie por las distintas localidades que visita. Para repetir más escenas bochornosas de bucheos y pitadas contra el felón, que dañan notablemente su imagen, como la ha dañado hoy, de rebote, la valiente presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no ha podido darle mayor lección a Falconetti. Ella es una de las personas contra las que más rabia guarda Pedro Sánchez, como han confirmado alguna vez fuentes de Moncloa y como es evidente en todos sus ataques a la capital española, y es que el líder de la PSOE envidia mucho a la líder popular, y sobre todo, la teme, porque es la que más oposición hace contra él y sus nefastas políticas, especialmente por constituir una de las mayores figuras públicas de España, superando incluso a la de Alberto Núñez Feijóo. Y como una tremenda figura que es, protagonizaba un vídeo donde, al salir a la calle, es abucheada tremendamente al grito de viva Pedro Sánchez. No, estamos bromeando, claro que no ha ocurrido, eso es lo que Sánchez sueña por las noches. La magistral Ayuso ha sido precisamente ovacionada y alabada por los ciudadanos, como siempre ocurre, haciendo rabiar a Sánchez, que no puede ni pisar la calle. Y buena prueba de la popularidad de Ayuso es este vídeo que ha sido viralizado este lunes por la noche, en el que podemos ver a la presidenta madrileña rodeada de decenas de personas a la salida del primer partido de Liga del Atlético de Madrid. Ciudadanos que querían hacerse una foto con su presidenta, la mayoría colchoneros. Y eso que ella es una merengue confesa. Pero más allá de los colores de las camisetas, lo que desprende Ayuso es confianza, estabilidad de gobierno, ideas claras y batalla constante contra Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, probablemente, más criticado y menos respaldado de la historia de la democracia en España. Un presidente que, con el dinero de todos los españoles, se ha ido a Canarias de vacaciones, a esconderse para que no le reconozcan. Esa es una de las grandes diferencias entre Ayuso y Sánchez, la primera, sale a la calle y solo recibe muestras de afecto. El segundo, cuando sale a la calle, obligado la mayor parte de veces, solo recibe reproches, criticas, abucheos y el cabreo generalizado de una ciudadanía que está cansada de que le tomen el pelo. Son muchos los desplantes del líder sanchista, pactar con Bildu, la peor gestión de Europa, despizarrar el dinero público, usar el falcón como quien coge un taxi, indultar a los presos del proceso, ceder ante las exigencias del PNV en los presupuestos generales, mentir con Pegasus, arruinarnos con impuestos astronómicos que no rebaja, y un etcétera tan largo como el tiempo que, si de él dependiera, se quedaría en el sillón de Moncloa, aunque ya falta menos para que él y sus socios dejen de ahogar a los españoles.